Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, buenas tardes a tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de conocer los detalles de cómo vienen trabajando en la producción de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Labranza. Ya estamos hablando del año 2022, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Sería la sexta edición, si Dios quiere, de la Fiesta Provincial de la Labranza. Me alegro muchísimo. Eugenia, y bueno, ¿se abrieron inscripciones para los artistas? Sí, como vos decís, Laura, a partir del día de ayer, 27 de septiembre, inclusive hasta el 1 de noviembre, están abiertas las inscripciones para todas aquellas personas que deseen audicionar, tanto en folclore como en contemporáneo, artistas callejeros, artistas que hacen acrobacias, diferentes músicos que nos quieran acompañar y quieran formar parte del grupo hermoso que es la Fiesta de la Labranza. Exacto. ¿Y cómo tienen que hacer los interesados? A través de la página web de la fiesta, en este momento, lo hacen, se inscriben, hay un formulario, dejan sus datos, su contacto, el número de teléfono, y una vez cerradas las inscripciones, junto con el cuerpo de colegiados que acompañan a la fiesta, se elabora un listado para que cada uno se vaya presentando de acuerdo a la fiesta, y de acuerdo al argumento que va a tener el evento, después se los contacta vía teléfono, se les dice dónde audicionan, qué es lo que tienen que audicionar, y bueno, obviamente, como es abierto a todo público, la mayoría de los artistas que se presentan a audicionar son los que participan nuevamente de la fiesta. Perfecto. ¿Aproximadamente cuántos artistas siempre tienen en este tipo de audiciones? Y generalmente son entre 220 y 250 personas las que audicionan, entre niños, jóvenes y adultos que quieren ser parte del cuerpo de bailarines o de la parte actual de la fiesta. Bien. Eugenia Díaz. Como en colores como en contemporáneo. Perfecto. Eugenia Díaz, con ella estamos charlando, ella es precisamente coordinadora general, de artistas de la fiesta provincial de la Labranza, y nos está brindando información con relación a las audiciones de artistas, porque ya abrió la inscripción para que participen, tanto en danza como en teatro, música, acrobacia, etc. Decías, hasta niños pueden participar. ¿A partir de qué edad, Eugenia? Y generalmente a partir de los siete años, ocho años en adelante, muchos de los chicos ya están formándose en academias municipales o academias privadas de danza, ellos participan de la convocatoria. Bien. Bueno, las expectativas para ustedes como organizadores, ¿cuáles son? Y son las mejores, de a poco se fueron abriendo los espacios, de a poco hemos ido consiguiendo, en el placer cultural, la importancia de un evento masivo y solidario, como es el nuestro, y con esto de las aperturas que de a poco se están logrando, al tener público ya va a ser totalmente distinto, ya que el año pasado pudimos solamente, con un grupo reducido de bailarines y artistas, realizar una película, un documental, como fiesta. Este año, al ser, va a tener la apertura en espacios abiertos, la idea obviamente es hacerla con público. Bien. ¿Qué repercusión tuvo el documental? Realmente fue muy motivador, fue muy llamativo, un formato totalmente distinto, tanto los funcionarios invitados, como así también la repercusión que tuvo en departamentos del sur, porque tanto en Alvear como en Malagua se transmitió de manera simultánea, a través de la web, así que fue muy bueno, tuvimos muy buena repercusión, y a la gente realmente le llamó la atención. Inclusive ya se está viendo en la página, la convocatoria, de artistas, tanto de Malargue como de Alvear, que quieren participar, que no se parte del staff de la fiesta. Y pueden, ¿verdad? Sí, por supuesto que pueden. Bien. Por supuesto que pueden. Este año, hubo dos parejas de folclore de los chicos, que son de Malargue los chicos. Bien, excelente. Así que para nosotros, obviamente, como grupo de trabajo, es fundamental la apertura, y la idea es que de a poco vaya creciendo la fiesta, y ir trasladándonos, no solamente al sur de la provincia, que es donde nos conocen, sino que la conozcan en todo Mendoza. Perfecto, me encantó. Sí, sinceramente, ese objetivo se va logrando de a poco, como lo decías anteriormente, se han ido posicionando en un lugar donde hoy reciben el cariño de muchas personas, donde hoy pueden disfrutar de esta fiesta a nivel provincial, ¿verdad? Como ha sido declarada, fiesta provincial de la labranza. Lo bueno, para resaltar aquí, Eugenia, es que le dan la posibilidad de participar a todos aquellos artistas, no solo de San Rafael, sino del sur provincial. Y si quisiera plegarse a esta fiesta, algún artista de la provincia de Mendoza, lo puede hacer también, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, todos son bienvenidos. Sí, sí. Perfecto, genial. Bueno, entonces, hecha la invitación, ya se han ido sumando, imagino, desde el momento en que abrieron la convocatoria. Así es, sí, sí, tenemos muchos llamados, muchos mensajes y muy buenas propuestas para tratar de hacer el evento que sea masivo y que sea, no solamente acá en San Rafael, sino que se pueda trasladar al resto de la provincia. Así que estamos en tratativas con la provincia. Perfecto. A través del Ministerio de Cultura, a ver si podemos lograr que, aunque sea una transmisión en simultáneo, de lo que se esté viviendo aquí en San Rafael, para, obviamente, ir ampliando la convocatoria. Excelente. Bien. Reiteramos, ¿cómo hacen los artistas para inscribirse, por favor, Eugenia? Vía mail, el mail de la fiesta, de la fiesta provincial de la Labranza, o en el sesgo de la fiesta provincial de la Labranza. Ahí van a encontrar el formulario, cargan sus datos personales, y una vez cerrada la inscripción, el primero de noviembre, se los va a contactar por teléfono y se les va a informar el día, lugar y horario de las audiciones para cada una de las propuestas que tengan ellos, en las cuales se postularon. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Está abierta la convocatoria para todos, no solamente para los artistas, sino también para aquellas personas que estén dentro del grupo de los artesanos, que también es importante lograrlo, si ellos quieren colocar un stand, si quieren ser parte de la fiesta, como nos pasó el año anterior en el anfiteatro, que gracias a Dios la convocatoria no solamente fue multitudinaria en cuanto a la gente y el apoyo que recibimos, sino también pequeños, pequeñas pymes se hicieron parte del evento y eso es fundamental. Perfecto. Así que los invitamos a todos para que sean parte, para que colaboren y bueno, que la abranza siga creciendo. Gracias Eugenia, ha sido un placer conversar contigo y vamos a seguir en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias Laura por el espacio y estamos en contacto para lo que necesitan. Que tengas buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Eugenia Díaz, con ella estuvimos conversando, es Coordinadora General de Artistas de la Fiesta Provincial de la Labranza y conversó con nosotros para acercarnos información que está relacionada con la inscripción abierta para audiciones de artistas, aquellos que realicen danza, teatro, música, acrobacia, etc. Para la Fiesta Provincial de la Labranza, edición número 6 del 2022. Ingresan a la web, ve la Fiesta Provincial de la Labranza y es ahí donde ustedes pueden inscribirse y cumplir con una serie de requisitos que es llenar datos personales y ya están formando parte. Luego la organización se pone en contacto con ustedes.